Uno de mis suscriptores me dio una gran idea, la de realizar una segunda parte de referencias a España en Padre de Familia. Fue uno de los primeros vídeos que hice, así que lo tenía un poco abandonado. ¿Y por qué no? Vamos a hacerlo. Temporada 4, episodio 12, The Perfect Castaway. Peter Griffin habla de su antepasado, Ponce de León Griffin, el cual está relacionado con la leyenda de la fuente de la eterna juventud. Temporada 8, capítulo 19, The Splendid Source. Peter Griffin pregunta a sus amigos que qué preferirían, si una doctora hispana o un masajista gay. Temporada 14, episodio 1, Pilling Them Softly. Aquí, Peter Griffin menciona la paella. Temporada 15, episodio 16, Saturated Fat Guy. Peter Griffin vuelve a mencionar la paella. Hasta aquí, las referencias a España en Padre de Familia. Si os viene a la mente alguna más, y yo me acuerdo de alguna, haré una tercera parte. No obstante, próximamente habrá referencias a España en Padre Made in USA. Muchas gracias. ¡Gracias!